Que parte no entiendes, cuando te digo que no, la enga y el corazón, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si dejo en los lados ya tengo bien, no sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies. Yo tengo que echarle un aplauso fuerte. ¡Se las baila! ¡Uy, sí! ¡Ya! Ya supérame, porque yo ya te olvidé, a tu más feliz sin ti, deberías hacerlo, tú también. Esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. ¡Volta! Ya supérame, ni dejarlo armar de ti. Tienes que saber ver, igualito que saber mentir, engañarte de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, ya supérame, ya supérame estar sin ti. ¡¿Pero, pérame, ya supérame, ya supérame estar sin ti! ¡Aquí, pues, pérame, ya supérame estar sin ti! ¡Uy, pues, pérame, ya supérame! Es que siempre ha sido así, no me quiero como un signo, a tu nombre al ser mi copa, hoy me dormiré con otra y tu sombras conmigo. Hoy en el corazón te lastima este cabrón, siempre tiene su castigo, dime como quieres que te explique, que por más que llores y supliques tu amor, vuelvo contigo la verdad, si me repito por haberte conocido. Vente por recausas, ven a llegar, creo que en realidad tienes problemas, cuando quieres ser de padre, solo quiero que te da de bien. Solo quiero que te la de bien, te lo doy en el mentiro. ¡Gracias!